¿Qué hace con el mate a las 12 de la noche? Es importante tener un jugador como Luis adelante, porque decide los partidos, son muchos años, la experiencia al final cuenta, y estamos muy agradecidos por ese gol que nos da vida en esta competición tan importante. ¿Qué te ha parecido, Rodri, hoy? Es un jugador que contagia mucho cuando entra en el partido, un jugador que transmite mucha confianza, transmite a los compañeros de ir para adelante, y bueno, eso siempre influye, y más nosotros que veníamos medio abajoñados del primer tiempo, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta para Luis? No, me gustaría preguntarle cómo le fue hoy, porque hicimos un juego de cartas al mediodía, y a ver cómo le había ido, a ver si dice la verdad. No, está dolido, porque como ayer le gané al truco, y salió en todos lados, le di revancha para agarrar a Moral hoy, y bueno, le di la revancha y por suerte ganó, y bueno, y así entro al partido, por la moral que yo le di. ¿Y cómo valoras, Rodri, hasta ahora, esta temporada? Buena persona, buena gente.